En la Semana Santa de 2010 Nos camamos bebé con tilingüe que en el Santa Fe Estaba Andela, vacela también Estaba bailando guana y después llegó Maite Qué bueno ve, qué bueno ve Qué bueno ve, qué bueno ve Qué bueno ve, qué bueno ve Es el movimiento de Andela, Maite Moví en la cadera, no moví los pies Moví en la cintura, no moví los pies Qué bueno ve, qué bueno ve Es el movimiento de Andela, Maite En la cintura, en la cintura, en la cintura En la cintura, en la cintura, en la cintura, en la cintura Gule, mamá, gule, da, mamá, gule, mamá Gule, gule, guá, gule Gule, gule Gule, gule, guá, gule Ah, gule, rá, lé, rá Gule, gule, guá, gule Gule, mamá, gule, da, mamá Agule mama Gule gule guacule Gule mama Gule gule guacule Gule analena Gule gule guacule Gule mama Gule ta Mala 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 m Gracias por ver el video.